Esta es información que ha mencionado el Banco Interamericano de Desarrollo Elvira porque ha iniciado con el levantamiento técnico de información sobre el impacto que pudo tener y que tienen en todo caso los focos de calor en la chiquitanía en lo que se refiere al suelo, también a la calidad de aire y el impacto ambiental. Luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo BID apoyara a Bolivia con la otorgación de un crédito de 200 mil dólares para combatir los incendios en la chiquitanía, ahora inició con los trabajos técnicos de levantamiento de información de afectación por incendios en el lugar. Hemos iniciado trabajos técnicos con nuestras áreas de recursos sostenibles para tratar de contribuir a la evaluación de los impactos de los incendios y de alguna manera contribuir a lo que sea todo el desarrollo de las actividades para la recuperación de las áreas afectadas y de la producción afectada. De manera preliminar, los estudios iniciales reflejan que existe afectación en el medio ambiente, agua, tierra y en gran impacto en vidas silvestres. Haciendo trabajo de campo con técnicos nuestros y de organizaciones asociadas para reconocer los terrenos y verificar distintos tipos de impactos. Hay impactos químicos, hay impactos sobre pasturas, hay impactos sobre los suelos, potenciales impactos sobre las aguas. Lo primordial es apurar la etapa de levantamiento de información para que luego se puedan realizar los análisis. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia, Alejandro Melandri, explicó que esa entidad dispone de un fondo de 200 mil dólares para restituir los daños de los incendios en el ecosistema. Y bueno, lo que se pide es que se realicen las investigaciones sobre personas que podrían estar generando y provocando incendios. Bolivia lucha contra los incendios en la Chiquitanía con todos sus recursos y con ayuda internacional. Sin embargo, bomberos voluntarios denunciaron que hay personas que están provocando nuevos incendios en lugares donde se mitigó el fuego. Parece que no se ha generado una conciencia respecto a los efectos climáticos. Entonces, no sé, vemos que lamentablemente no queremos prejuzgar, pero al parecer algunas personas, activistas, están utilizando, están provocando estos incendios definitivamente con afanes y fines políticos. Y eso es un crimen. Recordemos, el gobierno nacional ha dispuesto una pausa ecológica para prohibir la venta de terrenos en las zonas afectadas por incendios en la Chiquitanía. Como primera medida, la Autoridad de Bosques y Tierras dispuso la suspensión de todo trámite de desmonte y quemas. A esos colonizadores o a aquellas personas que supuestamente intentan apropiarse, no va a dar viabilidad y una norma legal. Entonces, seguramente la policía, el Ministerio Público tendrá que dar prioridad e iniciar procesos penales en contra de cualquier persona que esté provocando incendios en la Chiquitanía. Según el reporte de Defensa Civil, hasta la anterior semana, el Estado gastó más de 11 millones de dólares para atender los incendios en el Oriente Boliviano, mientras que el gobierno recibió al menos 2 millones de dólares de la cooperación internacional. Por el momento, más de 6 mil personas, entre soldados, bomberos, policías, funcionarios y voluntarios, continúan con el trabajo de aplacar el incendio con tres comandos de operaciones que se encuentran en Puerto Suárez, Roboré y San Ignacio de Velasco. No corresponde en este momento declarar desastre nacional porque no hemos agotado todavía como gobierno nacional todos nuestros mecanismos de poder atender las demandas de los hermanos chiquitanos. Gracias.